El programa de hoy es el que fue diferido hace unas dos semanas. Hoy estamos transmitiendo el programa que era supuesto a transmitirse hace dos semanas y fue diferido, pospuesto para el día de hoy que es 18, que por cierto es el día de la chinita. Así que a todos los surianos y particularmente a todos los devotos de nuestra queridísima Virgen, la chinita, pues un fuerte abrazo, disfrute su día y ponga su esperanza en que las cosas van a cambiar para mejor siempre y cuando estemos nosotros entregados en alma y corazón y en entusiasmo a la hermosísima chinita. Yo recuerdo haber pasado por la basílica en Maracaibo y haberle rogado, de verdad, haberle puesto mi vida por delante a la chinita solicitándole pues que tuviera yo la fortuna de tener a Luis Ignacio y aquí está, aquí está mi hijo. Así que a ella le debo tanto. Les mando a todos ustedes un fuerte abrazo. Miren, quería comenzar el programa de hoy diciéndoles una cosa. Nicolás, anoche comentó que no se va a callar. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad o es que ustedes están tan enfermos como yo que tienen que ver el canal 8 constantemente. Pero bueno, en fin, para eso estoy. No se preocupen, no se preocupen, yo los comprendo. Pero es parte del trabajo de uno. Aún estando aquí en Miami, me toca darme mi dosis. Entonces, Nicolás dijo anoche que no se va a callar, que dirá todas las verdades de aquí al 6 de diciembre. Eso da paso a las siguientes preguntas. ¿Qué nos estaba diciendo de 2013 hasta acá? ¿Por qué decir todas las verdades ahora y no antes? Yo tengo la impresión de que la promesa de que dirá todas las verdades de aquí al 6D es otra mentira. Miren, sea quien sea, el responsable de que Maduro haga semejante anuncio debe ser llevado a la justicia donde quiera que ésta se encuentre escondida. Por culpa de ese individuo, Nicolás no se va a callar. Eso implica más cadenas de radio y televisión, más cuentos de cuando él era rockero y más bailaditas de merengue con Silvia. Ahora bien, imagínense si de verdad dice todas las verdades. ¿En qué fecha y dónde falleció Chávez? ¿Quién más está implicado en el narcoescándalo de la familia? ¿Quiénes manejan el negocio del contrabando en la frontera? ¿Cómo es el negocio de las comisiones dentro de PDVSA? ¿Quién carrizo es ese que según él a cada rato lo quiere matar? Decir todas las verdades de aquí al 6 de diciembre, en mi opinión, está como apretado. Yo voy a intentar resumirlas en una sola. Llevan 16 años engañando a los venezolanos desde la ilusión de las promesas de un país más justo. El 6 de diciembre, desde el ejercicio del voto, será el pueblo venezolano el que no se va a callar y le va a cantar todas sus verdades. Son las 6 y 10, sintonizan de nuevo en la mañana. Y esta es La Mega. ¡Gracias!